¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un café, un morado y un fuchsia Máxima hidratación, super hidratación, suavidad intensa Tiene un precio en campaña 5 de 35 pesos cada uno Un contenido neto de 4 gramos Aceites de argan y jojoba, colores de la naturaleza Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación y regreso Yo tengo el tono icy pink A veces mi celular no... O la luz, porque ahora estoy tratando de ser más constante con los videos Así que, pues si no estoy en el mismo lugar de donde siempre grabo Se ve un poquito diferente la luz Se aprecian diferente los colores Así es que, tal vez en las últimas dos tomas Por ejemplo, después de comer Digámoslo viendo en persona, viéndolo en el espejo Aún se veía mis labios con color Ya para cuando me cepillé los dientes Ya se había ido casi por completo en medio Pero por ejemplo, las comisuras Si las comisuras aún tenían color No así como ahorita en la aplicación Pero aún se veía un poco el color Me gustó Perdón Me gustó porque siento que sí dura Tomé agua En estos días he tenido que estar tomando agua Y tomé agua Y no sentí que se fuera Sí se... ¿Cómo se dice? Se transfiere un poco Pero no tanto Igual siempre les digo Que en este caso hay que dejar secar No tomar agua de inmediato Yo por lo regular Me tengo que esperar como 20 o 30 minutos Para tomar agua Voy a hacerles el paso con mi dedo Pero obvio que va a traerse color Son humectantes como dice ahí Máxima hidratación Super hidratación Suavidad intensiva Sí Y por $35 pesos A mí sí me gustó Hola A mí sí me gustó En mis labios sí duraron Aquí en el catálogo No menciona nada de duración Pero a mí sí me duró Y fue algo que me gustó de este labial Que al final te deja como una pequeña Un color muy tenue Y bueno esto fue todo por el video Gracias por verlo Bye Miren ya le quité Y se queda ahí Esta pequeña sombrita de color Podría decirse Ahí Obvio Como no dejé que pasara 20 minutos Pues se fue más rápido el color Pero Le sigo pasando Y aún queda Ahí un poco de color Ahora sí Gracias por ver el video Bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!